Entonces subimos después de una larga descansada que nos hemos dado nos vamos ya a tomar el refrigerio que les conseguí a estos niños ¿Vamos a ver? Por aquí vámonos ve, por todo eso Yo conozco Para ser misa Permiso, mi tienda Por aquí hay un estrés ¿Estás seguro que hay un montaje? ¿No hay un montaje? ¡No hay un montaje! ¡No hay un montaje! ¡No hay un montaje! ¡No, acá está la película! ¡No! ¡Pero debería ir a los parques de todas aquí! ¡Ay! ¡No se ve! ¡Ay, miren! ¿No se ve? ¡No se ve! O sea, yo pasé así y me tope algo y... ¿Por ahí está un peluco? ¡Sí! ¡Ay, solo que no se ve bien! ¡No es un peluco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! A ver, a ver. Aquí llega alguien asegurada. ¿Qué mierda me empezó a ir? Pero... ¿Los que está abajo en la pabaza? Ya... Yo ya quedé curada de no volver a hacer un en vivo en Instagram. ¿Tú te cuento? ¿No le funcionó? Sí me funcionó, pero está... Bueno, tal vez sí, pero que no estoy llena. ¡Pues una! ¡Bryan! 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 ¡Pero te vas, hijo del señor! ¡Llevámonos besos! ¡Oye, Brian, nos guía! ¡Dale! No, yo no... ¡Bien! Entonces... ¡Pásense! Y el que tenga miedo a morir... ¡Que no nazca! ¡Apúrense! Y voy con la matatita... ¡Apúrense! ¡Ey, yo de aquí me saliera mejor y era! ¡Apúrense! ¡Apúrense, mamá! ¡Y allá! ¡Espera, viajera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, a ver si va a salir de aquí! ¡Uy, sacudio! ¡Ey, yo qué más! ¡También! 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 ¡Si quieras me llevo la... ¡Voladita! ¡Ey, yo toco el calderón! ¡También! ¡Ya, pues yo no... de la ida! ¡Hasta vos se puede dar en el lónico! ¡Yo la ve... ¡No, pues Dani! ¡Pero tenés que ir! ¡Saludor! ¡Aquí te voy a entrar! ¡Para el cielo! ¡Para el cielo! ¡Para el cielo! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no quiero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un gran desgraciado! ¡Cierra la cámara! ¡Sí! ¡Para ahí! ¡Ay! ¡Que ustedes son un gran desgraciado! ¡Sí! ¿Vas a grabar vos o grabo yo? ¡Sí que lo he grabado vos! ¡Ya la vea! ¡No me quiero morir! ¡No, pero sí está fácil! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Va a ir! ¡Que se van a dar presiones! ¡Para darme tu oportunidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo les dije! ¡Aquí es un gran desgraciado! ¡Bueno, muchachos! ¡No mire para abajo porque es más feo! ¡No mire para abajo porque es más feo! ¡No mire para abajo porque no va a ver dónde va a ir a quedar! ¡No mire para abajo porque no va a ver dónde va a ir a quedar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oye! ¡Aquí yo nos están diciendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Trae, venía! ¡Quieres que nos bajara arriba! ¡Vamos! ¡Bueno y estos muchachones! ¡Nos han traído! ¡No! ¡Pero ahí por donde barallosan ahorita! ¡Ahí Daniela! ¿Dónde está Brian? ¡Bajemos! 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 ¿Y el que tenga miedo a morir? ¡No nada! ¡Deba el luz! ¡Bajemos! ¡Aquí recto! ¡Yo sí tengo miedo a morir! ¡Olvídenlo! ¡Estoy muy joven para morir! ¡Este lugar sirve para reflexionar muchas cosas! ¡Sobre nuestra hermosa vida y nuestra futura carrera! Ahorita sí, en el bosque de la China, la chinita se perdió ¡Nos encontramos los dos! ¡Bajemos! ¡Si por aquí por aquí! ¡Si! ¡Se ve un poquito barrancos! ¡Nada! ¡Nada más poquito! Bueno y miren Jena allá! ¡Ferreándole! ¡Dale morena que nos queman! ¡Ya agarra la cámara! ¡No, no, no! ¡Dale morena! ¡Dale morena! ¡Dale morena! Bueno ¿Qué? ¡Y yo que más! el salto del tigre no tiene valor hacer el salto del tigre espérense, espérense el salto del tigre bueno, se nos enredó la china vaya dale pues háganse el salto del tigre y como andaba perdida ya nos encontramos los dos uy uy Dani aquí en Minimo vivo yo la vamos a enfocar ahí que nos digan los suscriptores a ver que creen que pueda vivir aquí mínimo una anaconda de 10 metros quiero vivir aquí bueno bueno, mi amor ya se alcanzó todavía no todavía no bueno bueno ya levanta sí no te coge mucho Yo aquí no vuelvo a venir a escalar Si no ves que ya no vamos a venir Si ya no nos mordemos Selvin Cruz y ve este video Y todavía estamos aquí Queremos ir a un buen rancho Sáquenos de aquí Selvin Cruz Y como andaba perdida Nos encontramos luego Viene haciendo camino donde no hay camino Granadillas Y hambre Pero andamos perfume Y eso si las alborotas Yo si Eso si las alborotas Pasen despacio porque Y con poquito movimiento Porque si no si Va a ser Esa gran persona Que iba a esperar a Daniela Se marchó Pásenle Pásenle Toma la cámara Me voy a bajar yo Y le voy a ir Fue pura idea Pensaba Con cuidado No hagas mucha bulla Daniela 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 No hagas bulla Aquí está uno Mira aquí Allí están las avispas ¿A dónde? Oye este ¿De qué era? Allí Allí lo están haciendo Allí están Allí están Allí están Allí están Allí están Allí están Esperate Esperate Pero si hay Ah mirá Si es gran Ya la vi yo Allí está Mira La voy a enfocar Si es gran Mira Todo eso Blanco Que se me hizo Un avispas Mira Todo eso Hasta allá Ay Huepo Y está Súper cerca Bastante cerca Pero no está Ennugada No Así que Paseamos Despacio Uno por uno Pase Para que no Pase uno por uno Y Lili Bueno 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 Por la gracia de Dios Pues Pasamos Sanos y salvos De la colmena Así que A seguir Nuestro camino Bueno Bueno Que tal La experiencia Con el camino Bueno Bueno Aquí nadie Vuelve Bueno A mí no me hablaron De esta chipurnia Cuando empecé En el canal A mí me dijeron De carajo Sí Donde dijo Omer Que nos fuéramos En ese barranquito Que se hace Esa peña Allá hay más Ahí Ahí viven Quizá De ahí son A la Jocelyn Si le hablaron De esta chipurnia Verdad Para que anduviera aquí O no Sí Ayer yo le dije Vamos a ir a escalar Pero nunca pensé Que A tal grado Tan extremo Ay Ay Bueno Entonces ya Ya bajamos Ya así que Ya bajamos Vamos a ir a la Donde están Las pertenencias Sí es que están Ahí todavía Lo menos Hay vacas Ahí Bueno Pero eso va a ser En el próximo video ¿Verdad? Sí En el próximo Así que Saludos Y bendiciones Te guaso